Bien, y arrancamos con las informaciones, ya que luego que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia conformara la Sala de lo Constitucional, adoga para conocer el recurso de amparo presentado por la defensa de Juan Orlando Hernández, profesionales del derecho aseguran que esas acciones tienen tendencias dilatorias al proceso de extradición. Tras confirmada la designación de los integrantes de la Sala de lo Constitucional que conocerá el recurso de amparo presentado por la defensa técnica del exmandatario Juan Orlando Hernández, las reacciones sobre la celeridad que este proceso debe tener no esperan. La Sala Constitucional adó que ha sido integrada para conocer el recurso de amparo que fue interpuesto en días anteriores por parte de la defensa técnica del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado sometido al proceso de extradición. En ese sentido, profesionales de derecho aseguran que este recurso tiene dos vías, uno que sea improcedente y que se lleve el curso normal de la extradición, y el otro sería que se admita y esto podría frenar la extradición. El recurso de amparo, que es una posibilidad muy remota, pero está ahí latente, y obviamente podría ordenar la suspensión del acto reclamado, y ahí sí podría en alguna medida bloquear la salida del expresidente bajo esta extradición, y dilatarlo un poco más hasta que se solvente todo el trámite del recurso de amparo hasta su resolución definitiva. Otros son del criterio que dicho recurso no tiene fundamento jurídico porque el proceso de extradición no lo establece, apuntando que únicamente se presentó para dilatar la extradición, que ya es un hecho. Dentro de lo lógico, ese amparo es absurdo, por los alegatos de los amparistas, que definitivamente están aduciendo situaciones que no tienen que ver con un sentido lógico del recurso. Lo único que yo veo que la intencionalidad, y lo puedo decir con propiedad de los apoderados, es dilatar esto más que lograr que se revierta la resolución inicial. Aún la Corte no ha designado la fecha cuando la sala conocerá este recurso. Y la resolución del mismo, a la expectativa se mantiene la ciudadanía hondureña, pero sobre todo la justicia que lo requiere para que dé cuenta sobre las acusaciones que se le imputan. Con imágenes de Walter Pérez, para Impacto BTV les informó Pablo Martínez.